Una mujer de 33 años, identificada como Sandra Sainz, fue herida a pico de botella en medio de una riña, supuestamente por su pareja sentimental al interior de su vivienda ubicada al sur de Valledupar. Una mujer identificada como Sandra Sainz, de 33 años, recibió dos heridas con arma cortopunzante pico de botella por parte de su compañero sentimental en medio de una riña. La mujer fue trasladada por familiares y amigos a urgencias de la Clínica Santa Isabel con herida abierta en el antebrazo izquierdo, por la que fue sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la misma. Las causas de este hecho que se registró en la residencia de la pareja ubicada al sur de la ciudad son investigadas por las autoridades policiales. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!